Música Si lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole Se non ci sei tu con me, con me su le finestre Lale pap, lale pap, oh lale 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 pap, lale pap, oh lale 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 pap Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!